Vente Mati, estás asustada, estás asustada, ¿por qué tronó algo? Vente, te vamos a terminar el paseo, vénganse. Está bien amigos, yo sí que es raro, pero bueno, primero que todo hoy toca Oncólogo de Benji. Ahorita me fijo la hora, creo que es a las 3.30 de la tarde. Y lo que les iba a decir es que lo raro es que Benji no ha querido comer mucho últimamente. Y pues le da sus croquetas y le da su carne molida y todo, pero no quiere amigos, él quiere comida de humano. Entonces, pero lo raro, lo raro de todo esto es que hizo muchísima popó. Y cuando hacen mucho popó es que comieron mucho, ¿verdad? Entonces Benji, la pregunta es Benji, ¿de dónde sacaste la comida? Fíjense que lo he estado encontrando comiéndose la comida de Tomasa. Y no parecerá, pero gordito es ágil y se sube a la silla, en la silla del comedor de la casa tenemos la comida de Tomasa, pues para que los demás no se la ganen, ¿verdad? Pues las grandulonas sí alcanzan, pero los demás no alcanzan. Y este enano, gordito bebé, pues cuando te descuidas me lo he encontrado arriba de la silla robándose las croquetas del gatito, ¿verdad? ¿De dónde estás sacando tú tanta popó? A ver, si no has comido bien. Yo lo he estado vigilando y no he estado comiendo bien, pero bueno, quién sabe de dónde estás sacando la comida. Se muestra que se está comiendo lo del gatito. Benji, no puedes comer lo del gatito, miren, ya le creció el pelito, qué bonito pelito. Entonces se le puso medio áspero, ¿qué onda? Se le puso medio áspero al vecino, el vecino, el pelito, es que llegó el vecino. Se le puso medio áspero al pelito, pero ya después de la quimio me dijo, lo que creo que ya le iba a salir bien, que le iba a salir normal. Ya comiéndose aspecto, ay, qué bonito. Y bueno, pues quién sabe qué travesuras anda haciendo el Benji, a quién le está robando la comida. A los demás no, porque él no es de los que se meten en el plato de los demás, pero en el plato del gatito, eso sí. ¿Verdad, Benji? Véngase, vamos a terminar el recorrido, Mati. Todavía no nos vamos, vente. Está asustada porque de repente entronó algo, quién sabe qué habrá sido. Y nadie se asustó, nada más ella. Muy asustadiza en ese aspecto, mi Mati. ¿Quién sabe qué habrá vivido en la calle? Siempre hemos pensado que ella debe haber sufrido muchísimo en la calle, porque como es tan tímida y tan todos los sonidos y todo eso, pues en la calle debe haber sufrido, pero muchísimo. Y bueno, pues nomás les quería comentar eso del buen Benji. No sabemos de dónde saque la comida para hacer tanta popó. Yo creo que se está robándola el gatito. Mati está bien, vente Mati. Vente Mati, ven sonrisitas. Sonrisita Mati. Amiguita, yo te cuido. ¿Quién te cuida? Ya sabes que tu papi te cuida. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo la ven?